por atendernos. Bueno, primero queríamos conocer qué es lo que ustedes saben hasta el momento, sabemos que hizo la denuncia, y bueno, ¿cómo están con esta situación? Bueno, hasta el momento no tengo noticia de nada. Sí. Y bueno, yo estoy bien, digamos, aquí psicológicamente, pero bueno, me pongo en mi puesto tranquila porque yo sé que tengo que esperar la noticia de hecho. Ajá. ¿Está preocupada? ¿Qué cree que puede haber pasado? Usted dijo que se fue con una persona que conocían. Sí, sí, mire, ha venido ese hombre y bueno, ellos como parece que ellos lo conocían y bueno, ellos lo han seguido a él. Ajá. ¿Y usted conocía a esta persona? No, yo no. Porque la gente habla cosas que no tienen que hablar de aquí, de mi casa y de mí, de mis nietos. ¿Qué cosas? Pero como yo digo, yo lo he criado desde que han nacido con la madre aquí en la casa hasta que ella ha fallecido el año pasado y han quedado ellos conmigo. Claro. ¿Qué pasa? Que la gente han ido a hacer entrevistas y hablan cosas que no tienen que hablar y bueno, pero ellos nunca... ¿A qué se refiere usted? ¿A qué se refiere usted? Nunca han salido los semáforos como mi puesto ahí y nunca han salido a vender nada, ni andarse, digamos, pidiendo ni nada. Yo a ti los y tengo a ellos, sí, por supuesto que salían a la calle, andarse así, pero no, ni robando ni nada. Claro. Pero eso es lo que me da, digamos, impotencia porque la gente habla sin saber lo que pasa. Sí, usted dice que la gente hacía referencia a que los chicos podrían haber estado robando o dedicándose a eso. ¿Qué es lo que le molesta? ¿Qué es lo que ha escuchado con lo que está en desacuerdo? Yo a mí me molesta porque hay personas que trabajan con chicos, que es un comedor de aquí, de Barrio Castillo, y hablan cosas que no tienen que hablar. Que en ningún momento, en ningún momento ellos han colaborado con los dos míos de aquí, con los dos que están perdidos. Todas las veces que han ido le han mequinado la comida, las veces que han ido le han mequinado todo, todas las cosas que traían encima de ellas. Así que bueno, y ahora no sé qué han puesto, que sí, que los chicos estaban vendiendo en los semáforos, que andaban haciendo esto, aquello, pero como que jamás ha pasado eso. Ajá. ¿Qué cree usted que puede haber pasado? ¿Por qué usted denuncia recién hace dos días la desaparición de los chicos? Bueno, mire, yo le explico, como le he explicado en todas partes que estoy hablando, yo como digo, porque ellos sabían salir, digamos, así como les digo que se iban, pero ellos iban y volvían. Ajá. O la gente lo veía. O la gente lo veía, que ya me decían allá, hasta lo de usted, allá abajo, y para arriba. Sí. O en distintas partes que lo veían, ya me avisaba la gente. Claro. Pero ahora no tengo noticias de nadie, nadie lo ha visto. O sea, era frecuente que los chicos... Nada, que se han subido hasta camioneta, nunca más, nunca más, nadie lo ha visto, nadie sabe nada. Y usted no tiene contacto, ni tuvo, ni forma de conseguir el contacto de esta persona con la que ellos se suelen. No, no, mire, yo a la semana y media y he empezado a averiguar y averiguar. Sí. Y bueno, hasta que me han llegado al oído que era marido de tal persona. Sí. Y bueno, ellos, mi hija preguntaba y nunca le han querido dar salida, nunca le han querido dar información. Sí. Porque hasta que le han mentido a mi hija que estaban presos, que esto, que esto, y bueno, y eran mentiras. Pero la mujer esa nunca nos querió dar información. Sí. Porque ella puede ser que lo conozca el hombre porque ella convivió con él como cuatro, cinco años. Así que por esa razón, de esa parte lo conocen los chicos. Claro, claro. Y los chicos trabajaban, vendían limones, iban a la escuela. Sí, ellos iban, digamos, aquí hay quintas ahí como siempre los chicos van a cortar. Sí. Y iban a vender para tener sus monedas, pero digamos, no de que iban a venderme para mí ni para nadie. Así que ellos sí se buscaban para ellos. Claro. A veces hacían changuitas al vecino que ya le sacaba el ripio, ya le tiraban la basura. Y en la casa donde viven los chicos con usted, ¿quién más vive? ¿Cómo está formada la familia? Sí, bueno, yo vivo aquí con mi hijo mayor y yo con dos hijos varón grandes. Sí. Y ellos, los dos. Claro, claro. Bueno, Marta, ¿qué espera de esta situación? ¿Cómo está ayudándole a la policía? Bueno, hoy día nos han estado buscando por aquí, preguntando del hombre, cómo es el tráfico de personas, de Marita Verón. Y bueno, ellos andan haciendo lo mejor posible de buscarlo. Sí. Y yo pediría que si va a salir la noticia, que ellos se comuniquen o cualquier cosa que les esté pasando, que llamen a alguna persona que pase por el lado de ellos. Sí. ¿Usted cree que los chicos pueden aparecer? Porque usted me dijo que solían ausentarse de su casa. Sí. ¿Cree que se puede tratar de algo de ese tipo? Yo ahora presiento que algo les ha pasado porque al no volver, porque ellos son de volver a la casa. Más el más chico. Porque ese es pegado a mí, ese se iba y volvía ya a decir al mamero mío. Claro. Claro, son chiquitos. Y por eso, es más chico, Julián. Sí. Bueno, Marta, gracias por el contacto. Vamos a seguir obviamente el tema, así que atentos a las novedades. Le agradecemos y ojalá los chicos aparezcan pronto. Gracias, vamos a estar esperando novela de noticia. Sí. De que alguna cosa aparezca. Sí, así. Esperemos que sí, ¿eh? Gracias. Un saludo a usted. Bueno, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, Marta Valdés, abuela de los chicos que están desaparecidos, ahí veíamos en las imágenes, son dos adolescentes, se fueron, se subieron a una camioneta, según cuenta su abuela, una camioneta azul. Ella no conoce a la persona, pero dice que los chicos sí y teme, porque según lo que explica ella, en este caso podría haberles pasado algo más grave, porque ya son muchos.